hola chicos qué tal espero que les haya servido el primer tutorial de iniciación a tocar la guitarra desde casa bueno hoy vamos a añadirle un poquito más de complicación al tema vamos a hacer un pequeño recordatorio primero del primer tutorial vale se acuerdan que habíamos realizado la escalerita verdad hacia arriba después cuando llegamos hacia abajo no cuando llegamos arriba bajamos 4 3 2 1 4 3 2 1 siempre contando 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 se acuerdan de los pasitos vale que eran cuatro pasos en cada cuerda muy bien pues 3 4 en este ejercicio que después combinábamos para ir buscando la independencia de los dedos verdad para que ellos vayan ya solitos y colocándose muy bien pues hoy vamos a trabajar un unos arpegios vale con la mano derecha vale para buscar también la independencia de los dedos para que la mano derecha se adapte a tocar vale a tocar en la colocación no tener la colocación perfecta y que cada edito pues vaya a su cuerda no vale el ejercicio vamos a hacer es un arpegio sencillo que va a ser cuatro recuerden que el bajo vale recuerden que el pulgar pulgarcito se iban a cargar solo de la cuarta a la quinta y la sexta vale sexta quinta guarda guarda quinta sexta vale entonces el ejercicio consiste en arpegiar un golpe de bajo 3 2 1 2 3 4 3 2 1 2 3 5 3 2 1 2 3 recuerden que estos tres deditos el índice el corazón y el anular vale el índice corresponde corresponde a la tercera cuerda el corazón a la segunda y el anular a la primera vale recuerden entonces aquí hacemos cuarta pulgar 3 2 1 2 3 quinta 3 2 1 2 3 sexta 3 1 2 3 4 vale esto nos servirá para acompañar diferentes temas cuarta 3 2 1 2 3 quinta 3 2 1 2 3 sexta 3 2 1 2 3 vale recuerden eso muy bien ese es el concepto que vamos a vamos a aprender hoy y ahora le enseñaré otra cosita saludos vale esto muy bien ese es el concepto que vamos a aprender hoy y ahora le enseñaré otra cosa que vamos a aprender 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 Gracias por ver el video.